Capítulo número 2 de esta maravillosa serie, está siendo espectacular Y como dije, he empezado a editarla de otra manera, un poquito más divertida Con más memes, con música distinta a lo que es la del juego Y un montón de cositas, ¿vale? 2.500 likes para este capítulo Y recordad, muy importante Estaremos en Twitch justo, justo, justo después del estreno de este capítulo en YouTube Justo después Todos a Twitch, que estamos con el capítulo número 3 No te lo puedes perder Vamos que nos vamos Hermano, ¿cómo pega tanto, tío? Un Shursky de mierda El sweep, el scale parte cabezas, tío Hermano, ¿por qué todos los Pokémon me matan de un golpe y tienen cosas de puta locura? ¿Qué coño es esto? ¿Esto por qué cojones es, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Por qué todos los Pokémon me insta-wansotean, loco? ¿Por qué, tío? ¿Por qué cojones pasa esto, tío? ¿Qué tal, chavales? ¿Todos? ¿Cómo estáis? Todos estamos listos Todos estamos listos Para meterle un poquito de flow Un poquito de flow Al Pokémon Emerald Redux Ya sabéis que este es el capítulo número 2 El primero lo tenéis en la sala de descripción En el comentario fijado Y en el canal de YouTube, ¿vale? No sé cómo estará No sé cómo estará De support O sea, no sé cómo estará el apoyo En el primer vídeo Si veo mucho apoyo Lo subo al canal principal Y si no veo mucho apoyo Pero la gente igualmente Pues va a querer meterle cabra Pues lo subiré al canal secundario ¿Vale? Estamos por aquí bien cargados Tenemos el equipo místico En el que, bueno Tenemos por aquí el equipo ya preparado Estábamos a punto de entrar al Bosque Petalia Tenemos a Zapatilla Max Baez Hanfaz Paumi Esternoide Y Yosu Y como el puto Cross Tiger Acaba de suscribirse ¿Vale? Pues vamos a ponerle el motecito De este Paumi ¿Vale? Muy, muy contentos Chicos Importante Exclamación Loque ¿Vale? Para las normas ¿Ok? Si eres suscriptor de pago O sea, con el Prime o suscripción normal Pues básicamente vas a tener el mote En este caso Darpa También se va a quedar un mote Del Pokémon que vamos a capturar En el Bosque Obelisco ¿Vale? Pues entramos Al Bosque de la Parca Entramos un poquito al Bosque de la Parca A ver que me da este NPC ¿Vale? Que me da Un Silípide Toca meterle cabrete Cabrete Toca meterle cabrete ¿Vale? Aquí vamos a capturar dos Pokémon Ya sabéis que el primero es aleatorio Y el segundo puedo elegir el que yo quiera ¿Qué Pokémon puedo atraparar por aquí? Es Rumis Me parece el mejor de todo De cara al gimnasio El Pichu a lo mejor está mega Super, super cargado El Pikachu o el Raichu en este juego Seguramente este es super, super salvaje El Paran me parece calaña Buriri a lo mejor está Llega chetado Pero no me gusta Luego tenemos estos Desgraciados Tenemos al Pikachu ¿Vale? Pues bueno Vamos a capturar el primer Pokémon De forma aleatoria ¿Vale? Ok, tenemos ya el primer cazabichos El Pokémon aleatorio es Un Gossifler 3, 2, 1 ¡Basura! Bueno, está malcalaña Bueno, no pasa nada No pasa nada Son todos válidos Son todos válidos En verdad Este, este asesino Se va a llamar Max Baez Y ahora de forma de invocada ¿A quién podemos invocar? A de Rumis ¿Cómo lo veis? No tengo mucho Pokémon eléctrico Podemos intentar conseguir Al... Eh, ¿por qué no está el Pikachu? Pikachu o Draguntes Brilum El de Rumis Mira, pues capturado el Rumis Y vamos a pegarle El primer combate de hoy Que es el Jouster cazabichos Bueno, Jouster no Jouster es una que trae Cazabichos y otra Cazabichos pescabichos Vale No vamos a mirar No vamos a mirar Vale No vamos a mirar la info La info la miraremos En el caso de que nos parte la cabeza ¿Vale? Un puto Shurskid Mierda Soy Scarf Un Shurskid Va a meter a Hanfa Hanfa Pelipper Entra Hanfa Pelipper Vale Me escalda Bueno, me ha cambiado En verdad Uh, pega fuerte, eh ¿Eso ha sido poco efectivo? Que raro Ha pegado, ¿no? Y se escarcea No, se Se bandea ¿Por qué? No confunde, tío Hermano, ¿cómo pega tanto, tío? Un Shurskid de mierda Otra muerte El Hanfa no me está rentando, eh A ver, soy bastante rápido Con Supercell en más Puedo pegar fuerte En verdad No sé por qué pega tanto Puedo tirar un fakeout Gratis Aquí, tranquilito Mira, lo mato No me la juego con el Supercell Qué raro, tío No entiendo Un puto Krikiturne Asesino Seguramente Con Llobizna Hijo de puta Eso me toca los cojones Por el hecho de la vaina, eh De sabotearme Al 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 Cernoide Pero bueno Me ha pegado de locos Eso, eso, Iván Eso, Iván Eso, Iván Eso, Iván Eso, Iván Hermano, ¿cómo? En plan, a ver Es que está lloviendo Ahora el esternoide No puede hacerle nada, tío Vamos a ver zapatillas Sé que es Vidafera Pero cómo ha pegado tanto Tan duro A ver qué tiene este cobarde Vidafera Está claro Más velocidad Menos ataques especiales Yoli Vidafera Vale Drizzle Vale, la Llobizna Montañero Inmune al tipo Montañero Asimula al tipo Roca Es experto Vamos a quemar Mierda Tiene que haber tirado Tiene que haber tirado Fake out, tío Para comer daño Pero bueno Ahí está quemadito Como un perro Bien quemadito El cazabicho Es este hijo de perra Ah, picadura Tenía 60 Pensaba que la picadura Tenía más potencia Vale, ya que Está quemadito Porque no puedo hacer Parting Shot Porque Parting Shot No funciona Soundproof Hijo puta Pero Parting Shot Es de Es de sonido Hermano Me acabo de quedar loco Pues mira Un Sucker Punch Así Travieso Un tía palabra Sí, un tía palabra Bueno, sí, claro Yo que sé ¿Qué quieres que te diga, bro? ¿Qué quieres que te diga? Venga, chuparla Amamarla El Kriketurn A ver qué más le falta Un cascún Es un puto cascún De mierda, eh Por si acaso Voy a quemarle Aunque esto irá Por especial ¿O por qué irá? Este chivato Nada, me he quitado Un PS Escaraña Escaraña Pero tampoco quiero Stolearlo mucho Y no sé qué No sé cuánto Así que lo que voy a hacer Es última palabra Por si me hace algo Raro Y no sé qué No sé cuánto Y meto un Strike Y lo fundo ¿Vale? Vale Buah, sigue lloviendo Pero este Noide igual A un Conjuve Debería partirlo en 8, eh No, tú verás Espérate Ah, no, no Está malo Está malo Está malo Está malo Electrowave Qué gran ataque, tío Electrotela Me flipa En Rey LX me flipa, tío Me flipa, tío Vale Le metemos un poquito De Fear Punch Así, tranquilito Vale Tina Quaggrun Dos cráneos Que tenemos que sumar aquí Ahí viene el Tina Quaggrun Tiene que robarle con la porra Venga, bicho Dame lo que tenga Dame la cartera, bicho Y Tina Quaggrun Que suele que tenga seis Seis Pokémon, eh El Chivato Empieza por D Y acaba por deleteada Cinco cuerpos Impedir No, no No me hagas cosas, tío No me hagas cosas Impedir No, tío No No, no me hagas cosas, tío Impedir Toma, fake out Un mini tocapingas, tío ¿Qué me querrás hacer, Chivato? Bueno, Play Round le pega Super efectivo, en verdad, eh Lo sabía Lo sabía Que me tocaba los cojones, tío Mira como gualea de locos Tengo que aguantar otra, eh Full play, eso que hace Mátalo, 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 mátalo Cross Tiger, mátalo Lo mata Pero me ha tocado la pinga, tío Al final, eh Antes de morir Se ha tocado la pinga Que no entre el Carbaña Entra el puto Carbaña Tiene mitad de Giga Sweeper Así que vamos a irnos pegando Un matchpunk Un poquito de daño Pero claro, está con el Bueno, buen daño, eh En el Raw Skin Me crunchea Ochintium ¿Cómo que ochintium? Pum No También tenemos Powerfish Y tenemos Stab En teoría Esto tiene que matarle Lo mata, menos mal Que bien, Yosu La Raw Skin Vale Se va el reflejo Un Skelp Un Skelp Super chivato Un Skelp Toca cojones de locos Vamos a dormirle Un poquito Pero claro Es que en verdad Tampoco lo hace aquí Rumi muy bien Muy bien Esto es una liada De locos Vamos a quitarle La Violite Que me va a tocar los cojones Pero bueno Me partirá la cabeza 58 de daño Tío Esto que es Macho Hacemos un Parting Shot Pero claro Que luego me falta Esto es una locura Bueno Antes era un fake out Guarea fuerte Mierda El Poison Touch Quemarle Bueno Para comer Daño residual Tampoco está mal Hidrobomba Que dices Lo he gualeado A lo mejor Con el veneno Muero con el veneno Si muero Tío Tengo cabezazos zen No No habemos Cabezazos zen Tengo de conservar El Poison Touch Me envenena El externoide Tío No falla El hidrobomba Liada Es sweep El scale Parte cabezas Tío Bueno Porque todos los Pokémon Me matan de un golpe Y tienen cosas de puta locura Que coño es esto Esto Por que cojones Es tío Que coño es esto Tío Por que todos los Pokémon Me insta one shotean Loco Por que tío Por que cojones Pasa esto Tío GG Bueno Espérate Ya Pero estoy encerrado Tío Estoy encerrado Dos Pokémon Que vale Ni de coña Un Mareani Va Ya sé a quién Falta aquí En verdad Falta de psíquico Tío Pues nada Seis cráneos Esto es loco Esto es loco Alexa Volumen 10 Alexa Di un numeratorio Entre 1 Y 15 Aquí tienes Un número Entre 1 Y 15 El 13 El Galarian Zizagun No 6 6 12 Galarian Zizagun Va a la parca Alexa Volumen 5 Alexa Volumen 5 Que me va a venir Alguna notificación Y me raya Descanse en paz Zagun Después de esta masacre Obelisca Pues me preparé Un equipo bastante guapo Y conseguí más o menos Pasármelo guay Obviamente había muchos combates En este juego Los combates son prácticamente Todos obligatorios Porque hay recompensas Por ello Entonces como me parecía Muy coñazo Poner los combates Que son bastante lentos Y no quiero editar Literalmente 10 combates Por capítulo Creo que vamos a hacer Un pequeño saltito Y vamos a empezar A capturar directamente En férrica ¿Ok? Desnap Ahora mira Sale Eevee O sea pues no sé Que Pokémon me recomienda Aquí eh Un puto Stunky Un poquito Stunky Y un poquito Ah no ¿Verdad? Kinky se va a llamar Kinky en zuecos No me voy a llamarle zuecos Y de Desnap Vamos a coger a Libby Igual vamos a capturar En la otra cueva Tenemos una cueva Que tenemos que capturar También por ahí Un Rolly Colly Y un Whopper Estos dos me rentan Que flipas El no iba a hacer roca ¿Por qué? Y Levita ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Una región nueva! ¡Una región nueva! ¡Una región nueva! ¡Hola! Regional salvaje Guapísimo Bueno guapísimo En mi opinión Será que está rarete ¿Eh? Vale pues Este no iba Se va a llamar Marchena Es ese Evian De Radical Red ¡Hola! ¡Qué guapo! Han hecho un cambio Yo también quiero hacer eso Con Eric Losty Hacer un cambio De De movimientos Y tal De reforma regional Tengo que retomar conversaciones En fin ¿Qué Pokémon capturo? De aquí ¿El Natalie? Hombre El Whopper Puede carrear automáticamente El gimnasio De tipo Eléctrico Voy a cargar con el Whopper Vale Siguiente piso Piso de hielo Cambiar el ecosistema Cambiar el ecosistema Completamente En verdad Capturamos aquí Otros dos Pokémon Es que cambia toda La destantera Venga pues Pokémon aleatorio Un Dewgong Un Dewgong ¿Qué coño pinta aquí Un Dewgong? Que vuelva cuando sea más fuerte Cojones Un Shield ¿Sí se tanquea de loco? ¿Sí o qué? Es muy bueno ¿Sí? Hostia de loco Pues Danny Danny Se lleva el mote de este Shield Si queréis motecitos chavales Suscribirse ¿Vale? Para asegurarlo El siguiente random de chat Pero no tiene pinta De que ese Pokémon sea loco Y ahora tenemos que buscar El de Dexna Snizzle me había dicho Que está guapo Cogemos al Snizzle Cuando desbloquees las megas Quinto gimnasio Te permite luchar Contra ciertos Pokémon dominantes Chetados en todas las características Se enfrenta a entrenadores Que te dan nuevas mega evoluciones ¡Hola! ¿Snizzle tiene cachorro? Diego es de los mejores Pokémon En el juego ¿Qué dice Wildo? Y se va a llamar Aleatoriamente del chat Madara Gamer Madara el Snizzle Chavales Después de raidear A los súbditos No mucho peligro Menos un Sheldon Que me estaba gigastoleando Vamos a comenzar El combate contra Petra ¿Vale? El objetivo final De este streaming Es vencer a Petra Y comprar los Pokémon Que podemos obtener Gracias a la medalla ¿Ok? Tenemos a Max Baez Que va a ser el principal Pokémon con el que vamos a empezar Podemos tirar una drenadora Rica O podemos poner el campo Y empezar a pegar Daño salvaje Eh... Dani está bastante bien Preparado para estolear Y... Chip y Oro Si consigue tirar un poquito De estamina Pues también lo puede hacer Bastante bien Si tenemos un puño incremento Antes ha venido genial Casi para shippear un trainer Ray pues Lo voy a llenar Estos dos son Scars Que van a ser mis Mis soleadores Van a intentar solearse Todo lo que falta Si conseguimos ver Y llegar hasta él ¿Vale? Vamos a intentarlo Empezamos el combate Contra Petra 6 Pokémon por supuesto Empieza con Onix Vale Gracias Surge Viene bien Y aparte debilitamos la tierra Tormenta, drena Hijos de la gran perra Tío Para defensa especial ¿Tiene tramparena El Onix? Sandstring 8 turnos 8 turnos No Tienes Turdy Tienes Solid Rock Hijo de la gran perra Empezamos haciendo buen daño A un gasil Le hemos hecho muchísimo daño No te mata ¿Verdad? Vale Bien Gracias Elono Por la suscripción Bicho El Sturdy El Sturdy No ha estado mal ¿Vale? Nos curamos 2 PS Creo 2 PS Creo que nos curamos Y ahora Con el campo No nos curamos Porque está La tormenta de arena 8 turnos Hijo de puta Ya van 2 turnos ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Wolfen Estoy jugando Contra Wolfen Me cago De puta ¿Cómo? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un puto macargo? ¿Qué pinta un macargo aquí? ¿Qué pinta? Es As el cobarde Y tiene simple Bueno Estamos bailando reggaetón Porque tiene a 100 power El Max Baez hay que protegerlo Esto es una liada Que flipas A ver Tengo Sebo Bien con la pinga Me voy a intentar suipear Vale No te bosteas Por favor No se bosteas Menos mal ¿Cómo giga gualea? ¿Cómo giga gualea? ¿Qué dices? Ha perdido el tipo fuego El hijo de puta A este punto Que me viene bien No debería alargar el combate tanto No debería alargar el combate tanto Me puedo envenenarlo Y a los 3 turnos ya lo mato Pero No cambia Whiskas Vale Whiskas Water Absor Claro que Water Absor ¿Qué petición ha sido esto? Estamos en igualdad de condiciones Whiskas O sea No se que pinta aquí un puto Whiskas Resistor Pero si esa es la habilidad del de JLX ¿Qué cojones? Vale Cabezazo Zen Debería aguantarlo Bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que tira magnitud después de cada ataque? ¿Cómo? Eh... vale Terremoto Aguántalo tío Vale No me magnitudes ¿No? Dios Por favor No Vale Ya está A cocinar A cocinar Hijo de puta Vale Se va al campo El Water Me cura a mi ¿Cuánto? 3 PS Lo puedo intentar Walear Lo puedo intentar Walear En verdad Que no está mal Pero claro El doble terremoto Y eso me mata El doble terremoto Y eso me mata A ver A ver Está bugueado Sí Todo lo que tú quieras Pero no dejo de tener levitación Y él está envenenado Y aquí viene ese cabezazo zen por la cara tío Aquí viene ese puto cabezazo zen por la cara tío Aquí viene ese cabezazo zen por la cara tío Hacerle daño Hay que hacerle daño Ya está Si perdemos al Marchena No le quito una puta mierda tío Me la mata por la cara tío Vamos la maldición Que bien La cursi tío Que bien la maldición Joder Vale Entra el Max Vax Y volvemos a poner campo Vale Entra el Macargo Vale Se viene el infierno Para quitarse el tipo fuego Se viene el infierno Para quitarse el tipo fuego En teoría Debería aguantarlo Bastante bien Tengo sebo Lo debería aguantar Me tiro relajo Vale Vale Lo malo se la hace en power I me quedo en alcalde No lo debería aguantar Sí, mira más la velocidad Mira más, escucha, por más serio de puta madre, en verdad No sé por qué, pero bueno Vale Estoy aquí stoleando tranquilito Vale Eso es lo que a mí me gusta Listo, stoleado Amamad la Magargo Yolísimo que tenías por aquí Cobarde Vale Amamad la Magargo Esto que bien Polaca Flinchea, ¿verdad? Lo ha flincheado Buena escaldar aquí, ¿eh? No quemo, ¿eh? Sí le está bien, ¿eh? Sí le está bien, ¿eh? No falla el Roselight, ¿vale? Vale, 20 Me llega a tirar otra protodisal y lo aguanto, ¿eh? Vale Es que claro, es que no tiene Vamos a sacar la Raid de Mons ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? Venga, hombre Sí, claro Sí, 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 claro Sí, sí Sí, claro Sí, claro Lanzamiento me parte con la Roca del Rey la cabeza Venga, hombre, crítico A chuparla Estamos a más don defense ¿Qué Pokémon más por la cara tienen, tío? Más por la cara tienen, tío Tú verás Tirtoua Terremoto Qué defensazo tiene, tío Se está maldiciendo Ricardo Acosta me la puede liar Ricardo Acosta me la puede liar Me la puede liar Me ponga más uno yo también Le quito un PS, ¿eh? Cuatro PS Le pongo un ataque Que me pegas tú Se está maldiciendo Cuidado con esto Bueno, tenemos a Max Baez también, ¿eh? Si conseguimos echarlo abajo de un crítico o algo Me quiere tocar los cojones Si conseguimos tirarlo abajo, tío Con un crítico o algo Vale, aguantamos Vale, 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 vale Aguantamos, ¿no? Vale, bien A más tres, chipió oro, ¿eh? A más tres de ataque De defensa A más Uno De ataque A mamarla Una clase Joder Vale Ese Violite Una defensa que flipas Pero no una defensa Vale, 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 vale Escucha No está mal Porque tenemos Dos Pokémon por ahí Bastante guapos Nada Terremoto Vale Vale Se maldice Sí, pero a ese rango Creo que lo mato Igual con la maldición, ¿eh? Creo que por mucho Que se maldiga Creo que lo parto Igual, ¿eh? Vamos Primera medalla Su Buen combate, ¿eh? Chicos Lo hemos jugado de puta madre, tío Lo hemos jugado de puta madre, ¿eh? Qué bien Qué bien Buen combate, tío Lo hemos hecho de locos, tío Lo hemos hecho de locos, ¿eh, tío? Y me da una maura Una maura Una maura, qué asco, ¿no? Una maura Cuando se acaba de ir una maura ¿Cuántos cuervos hemos tenido en este combate? Dos Tres El Ray de Mox ha muerto por la cara Pero es que también es verdad Que quitarme Lo que me ha quitado Con lanzamiento Por la cara Es un poquito Tríspalo, ¿eh? Es un poquito tríspalo, ¿eh? La maura está bastante bien ahora Lo que me interesa Antes que la maura Es ver que puedo comprar Con los puntos Después de la medalla Nuevos Pokémon Giga cargados Me puedo comprar casi todos, ¿eh? Y una cosa muy guapa que tenemos ¡Ojito a Mauri! Grande por la suscripción Recordad Suscripción a Segura Prime Eh, asegura Prime Ojalá asegura Eh, suscripción a Segura Mote Cavales Después de comprar los megabichos Lo vamos a levelear Y para el siguiente capítulo Lo tendremos en el equipo Eh, pues chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que estamos grabando El siguiente capítulo El número 3 Con todos estos Pokémon nuevos Que hemos conseguido Como el Vidri Como el Wismur, etc Ya en Twitch En la descripción Estamos ya listos Así que si te quieres venir A ver el capítulo Conseguir Mote Comentar Y ver las estrategias Enlace de la descripción Y enlace del comentario fijado Vamos que nos vamos